¡Qué lástima le tengo! ¡Qué pena que me da cuando pasan por mi lado! ¡Me dan ganas de llorar! Tragedia de la vida, soy culpable de su mal Por eso a la bebida, el regalo mi vida No lo puedo evitar Traigamos otra copa Que me quiero embriagar Ponga ese disco que dice Jamás te podré olvidar Ya no me importa la vida Ni esta injusta sociedad Que me mate la bebida Y al fin la vida es perdida Que importa un cada vez más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!